Vamos a trabajar fácil, rápido, vamos a hacer pascualinas. Muy bueno. Bueno, buena opción. Las pascualinas se hacen normalmente con masa de aceite. La típica pascualina se supone que es una receta de Italia, que pasó después al mundo entero, porque no es otra cosa que una tarta con tapa. Las pascualinas originales se hacían, ¿saben qué eran? Era para las fiestas, para las pascuas, donde eran capas de masa muy finitas, superpuestas, y se ojaldraban de esa manera. Varias veces la hice. Para hacerlo fácil hoy, uso las tapas compradas industriales, las de pascualina o las de tarta grande. Claro, por eso se dice pascualina. Pascualina por las pascuas. De ahí viene el nombre que hoy vos te dicen pascualina. No te voy a dar la cuenta. ¿Y con qué asociamos? La asociamos la pascualina con qué. Con las acelgas, con los huevos, productos que en aquella época eran como un lujo, y se usaban para las pascuas. Y se comenta que las capas, ¿vieron que les dije que eran como gollitos de masa, que los estirabas transparente casi? Y que entre cada capa le ponías un poquito de aceite. Aceite, ponías abajo masas superpuestas, estiradas muy finitas, el relleno, y arriba otra vez tapas superpuestas de masa muy finita. Se supone que eran 33 capas. ¿Por qué? Por la edad de Cristo. Claro. Sí, para conmemorar. Bueno, hoy vamos a simplificar esto. La pascualina les voy a hacer la de espinaca, y vamos a hacer baselgas, y vamos a hacer la de atún. Dos clásicos. Atún al natural compré. Al atún, acá, no te gusta algo, no lo pones y chao, no pasa nada. Yo le pongo aceitunas, esto al director no le gusta, al patovica tampoco. Aceitunas negras. Cebolla. ¿La ves rara el color de la cebolla? No te quiero mentir, en aceite las sudé, las cociné hasta que quedaron tipo compotadas, muy blanditas. Cebollas, porque esto les da mucha humedad. Morrones. Estos pueden ser de lata, yo los hago en el horno. Son los morrones que cocino en el horno. Asados en el horno me gustan porque tienen sabor a asados. Vieron que se queman parte de la piel y le transmite todo el sabor a la carne del morrón. El condimento, desde ya, ¿qué va a ser? Ají molido, orégano. Sí, el orégano no falta nunca. Y yo le pongo pimentón a esta de atún. Pimentón dulce o el pimentón que vos puedas. Cebollita de verdeo. La parte verde. Y por último, vamos a condimentar desde ya para relevar el sabor, con sal. La sal que usamos acá en que mañana es sal, tres sal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a la fanpage de Tresal y descubrí novedades, juegos, tips para compartir en familia. Tresal, la sal siempre corrediza. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Saudita de verdeo. Números. Números. Fíjalo. Tresal, la sal. Tresal. Números. Pdeño. Sabote. ¡Has 방 скó. adjusting. HabMar. Gracias. 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 Bueno, viene el secreto, fíjate. Esto es una asadera de horno cualquiera. ¿Listo? Esta es la masa comprada. Lo que hago esta asadera, no les quiero mentir en nada, le ponen apelitas aceite, cualquier aceite abajo, para que después se pueda despegar cuando la cocinemos. No tengo molde, mi abuela, qué sé yo, me acuerdo que usaba el molde de lapicero, donde hacía todo ahí, bien, una tapa cualquiera, Gonzalo, gracias, gracias Chávez, me la dio a 500 grados, no tiene que estar caliente, Chávez, usted sí que se va y está caliente, me parece, me la dio titula, me la dio titula, me la dio titula, me la dio a colorado, me la dio, me la dio titula, 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 Gracias. 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 Vamos a tratar de unir los dos bordes. No hace falta a estas ponerle huevo para que se peguen. Te lo digo, las compradas, las sojaldradas, no hacen falta. Está bien, está bien. Está perfecto. Bien. Ahora viene cómo le hago el cierre. Que pierda el aire que le quedó. Lita tarta. Ahí está. Entonces voy a hacer así. A ver. Vamos a hacer un repulgue básico. Ahí. Prepárese, Rinaldi, que hoy quiero sartenazos. Sí, con todo. Ahí. Bueno, juntos. ¿Ven? Sí. Masa. Le voy a hacer un pequeño repulgue. Está buenísima. Le va a cambiar el aspecto. No se va a salir el relleno porque va a ser imposible. ¿Ven que queda para arriba el cierre? Son la parte de abajo y la de arriba unida. Vamos girando ahí. Agarramos las masas. También, hoy cerramos con Nord Elfú. Nord Elfú. Alecala. ¿Eh? La que se viene de Alcalá es impresionante. Fiesta. Que venga la noche. Es que viene. Que dijo la canción que viene. Ah. La fiesta toca Alcalá. Muy bien. Creo que viene Alcalá. Ahí está. Nos está invitando Silvina. Sí. Para que tú. Le encantó. Bueno, esta es una Terminación, ¿qué tenía adentro? Todo ¿Se acuerdan? Saben con qué estoy pintando acá No les quiero mentir Pero ¿no lo ven medio raro? Yo le use yema de huevo, un chorrito de manteca Pizquita de sal y azúcar Después se dora impresionantemente Ahí Ahí está Le ponemos azúcar A esta azúcar Se va al horno, 160 Si pones el horno muy fuerte, se dora la masa Y queda el relleno frío Acá no hay que cocinar nada, como vieron Entonces, es conveniente 160 al horno, tiempo de cocción 40, 45 minutos, que se dore bien Número 2, ¿cuál es? La de espinaca Esta tiene un desafío ¿Qué le pasa? Lo he escuchado, dime Daniel 40 minutos Me pregunta todo No, no, les juro que son 40 minutos No, de adentro tarda Bueno, quiero hablar de esto Bueno Ay, te desafío Te puso el cronómetro No, no me jodas ¿Qué? No No te hablaba vos, Dani No No, usted no Rinaldi, ¿qué sartenazo tiene? Tengo mucho Sartenazo número 1 de la recta final Rinaldi, está desesperado Parecés un perro como ¿Querés ya? No Bueno ¿Querés ya o no? No Quiero ya Nada más te quiero mostrar algo a vos Y me decís el sartenazo ¿Ves esto? Es queso musarela Yo voy a poner queso musarela Huevo Y bombos Huevo duro Qué espectáculo Queso musarela Y huevo duro Cuando termino la voy a cubrir otra vez con espinacas ¿Entiendes? Carne Acordate, carne Espinacas Esta tiene huevo Un pedazo de musarela dentro Esto tiene de todo Como dijo Silvina Uff Uff Esta es muy rica Ahora cuando la puedes Como diría un perro Bueno, acá hay un desafío Esto te lo digo Que te acuerdes Acá yo le agregué ¿Alguno se acuerda que puse que estaba crudo? El huevo El huevo crudo Entonces acá hay un desafío Que el calor tiene que llegar adentro Mínima a 90 grados Se tiene que cocinar bien el relleno Porque si no es un peligro el huevo crudo en los rellenos Así que acá Más que no vale Horno no tan caliente 160 grados Para que el calor llegue sí o sí a su interior Como ves con esta técnica Podés hacer pascualinas Vieron que yo estiré más la masa Sí La iba estirando un poquito Pascualinas sin mucha masa Sí con mucho relleno Bien Entonces eso está bueno Te estás cuidando Después le sacás la tapa Y no te comes el relleno Son riquísimos Comés relleno sin mucha masa Perfecto Así que ahí está Este es un repulgue Cuando no tenés horno Ves unís las tapitas Quedan lindas ¿Ok? Las pintan ¿Por qué las pintamos con huevo etcétera? Simplemente Simplemente Para que queden doradas y lindas ¿Querés ver cómo quedan? Sí Se van al horno Acordate 40 minutos Son 40 minutos Le pintan los bordecitos que le hacemos hacia adentro Tac, 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 ahí está Horno Vamos a sacarlas A ver Ladies and gentlemen ¿Están pesadas? ¿Están pesadas? Son pesadas ¡Ay, mirá eso! ¡Ay, mirá! ¡Qué rico! El show de tartas De arito ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena! ¡Qué buena que están! Sí ¿Aquí como queda el azúcar arriba? Esta es la del azúcar pasa en el cuchillito apenas ¡No toqué! ¡Uy, uy! ¿Qué? 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 Pero te está ayudando ¿Qué? ¡Mendamente! ¿Qué? Que el chino la goza Tengo que hacer que el chino disfrute Porque si no Lo mata Se ríe desde lejos ¿Quiere...? ¿Cómo fue su semana Gonzalo? ¡Lo felicitamos! O sea, acá lo hizo todo ¡Bravo Gonzalo! ¡Bravo Gonzalo! ¿Eh? Muy bien Me mandó un mensaje el chino Que lo quiere felicitar también En serio Que está muy contento Seguro Mira Gonzalo Mira, queda tranquilo No creo que esté muy contento ¿Con Gonzalo? Esta es la de carne y espinaca ¡Uy! Mira ¡Tremenda! ¡No! ¡No puedo creer! ¿Les gusta? Sí El show de tartas lo hizo ¡Alguien robó el espacio! Bueno, chicos Esta es la de atún A todos los que están en la casa A todos los que están acá Que se ven A los que no se ven Que hacen posible este programa Muchas gracias por la buena onda De todos los días ¡Bien! Estoy contento Porque vino el tan Un viejo amigo Hoy a visitarnos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!